Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué miércoles en sábado? Hoy vamos a dar inicio, hoy estamos super activos, hoy vamos a jugar Among Us desde el en vivo de Balta Entonces espero que los disfruten, aquí van a tener nuestras pantallas y pues en el en vivo de Balta van a tener la pantalla de Balta Aquí vamos a tener también el audio de lo que dicen nuestros compañeros en Discord Entonces si alguno se quiere unir, pues ahí de abajo les aparece el código y son más que bienvenidos Entonces un abrazo a todos, espero que lo disfruten y hoy estamos muy muy activos, así que disfruten este sábado de juegos Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 y 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 no sé si ya va a entrar o todavía no no puedo entrar y 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 Bueno, ya te he echado un perro. Andar al directo, mula. Directo. Conseguí. ¿Por qué me interroga? Ah, para nada. ¡Hombre, yo no soy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vieron, ya vieron. Ya vieron. Pero, ¿por qué no te sacaron a mi chubes? No sé qué fue. Yo no sé quién votó, papá, nada. Ay, hijo de la madre. Porque vos viste a lo que dices, vos es falta de un chévere, mi chévere. O sea, sos un animal. Ay, qué buena. La cagaron. No, mira. No, mira. No, mira. Esa es culpa de gente. Que si no sabes. Entonces, es tal y todos comienzan a votar. Y la hagas. Puta, ¿por qué? Si era Melchupa, si es... Habíamos quedado. Porque... ¿Y con qué... ¿Cómo se llama? Dijiste que me echaran a mí. Eso es de falta. Es que yo solo me voy por eso. No, no. ¿Por qué? Yo no veo, pendejo. Pero los tres cadáveres vos los encontraste. Puta, ya. Si eran dos. Dos. Solo vos estabas. Yo... Ay, no seas, puta. Pero solo por eso no vas a echar a alguien. Les estoy diciendo cómo van las cosas. Te estoy diciendo, soy el ingeniero. Es neta. Es alta. Y me echas, pendejo. Yo no sé. Yo no sé. Te dije, van a perder. No, todavía te dije, van a perder porque yo estoy del ingeniero. Te lo dije. No hubiéramos perdido si no hubieran votado por mí. Pues, pendejo. Dale, dale. Por palabra de pura suerte. Me dio otra. Por mí. Gracias, pendejo. Salud a mi lucha. Ok, no sé. ¿Quieres ser la otra? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo de plan... Sí, sí. Y los dos Danys ponen eso. Eso, yo pone. Los dos Danys. Que se me hablemos, Danys. Fíjate vos, solo con dos cuerdas. Tengo que quitar el celular al papá o la mamá. Falta you, falta will. ¿A qué o no van a jugar ahorita? Porque van a ver que iban a... Ah, va, va. Entonces, le bajo los impostores. Porque hay tres. Dejo dos, nada más. Sí, bájale. O sea, es una pasista en el fundío. Yo ni siquiera sabía cómo llegar a otro lado. No, 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 no. Entonces, le damos. Somos 11. Le damos. Iniciamos. Sí. Dale. Soquepe. Suerte. A qué botar esto. A la luz de salón, pendejo. Suerte. Le damos. Qué cita. A dar sus misiones. Ay, no mames. Qué miedo. No. Aquí está. Sáquensela. La muerda. Sáquensela. ¡Sáquela! ¡Sáquese! ¡Me he quedado con chula rara! ¡No me he quedado con chula rara! ¡Toma! ¡No me he quedado con chula rara! 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 ¡No! ¡No! ¡No me he quedado con chula rara! 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 ¡Ay, qué nerviosa me pone! ¡Qué intensidad! ¡No me he quedado con chula rara! 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 ¡Gora donde vengo! ¡ggora el tanque! ¡P shaped lo rara! ¡¿ wp based herی&oo zag! No sé. ¡Gernanto? Dice en el disco. ¡ сказать! 入ρε Thanks 중국 Oh! Dani reportó por lala y el cadáver de araña está ahí donde está el en la lava también por mí votaron ya viste no 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 y no 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 grandes hermanita bueno tu 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 esto no no la billita la billita Aaa no 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 Yo no Y a tu madre Cabe Hijo de puta Se me perdió Cabe Cabe Mames No mames Madre no Voy usando de reparar Las luces porque reparé las luces La parte de abajo donde hay un arbolito Con una especie El cuerpo de Pinto Ahí está llegando No matas No matas No matas Yo Yo creería Yo creería Que es Melchupas Fíjate porque Melchupas venía de ese lado Y lo tope ahí Venía entrando No sé No sé pero Ya todos Estaron No matas Ay No ¿Qué es mi madre? Todos que se muteen todos Porque ahí Se va ¿Qué es mi madre? Gracias. Gracias.